hagamos atol de piña llevaré a cortar la piña en pequeños trozos este atol es muy delicioso y súper fácil para preparar y es una excelente opción para las reuniones familiares ya que simplemente te toma 20 minutos de tu tiempo para elaborarlo y los sirves calientito aparte de ser delicioso es súper económico le voy a retirar esta parte en la olla tengo disuelta dos cucharadas de maicena en cinco tazas de agua agregaré canela y mientras la maicena se comienza a calentar llevaré a licuar la mitad de una piña y agregar la piña que aquí yo ya la tengo licuada lo estaré moviendo muy bien para que no se pegue ya cuando ha alcanzado este punto de espesor le estaré agregando tres cuartos de leche condensada esto es opcional usted también puede agregarle la lata completa lo moveré muy bien hasta lograr integrar completamente la leche y hasta que pierda y el olor que despide este atol es exquisito recuerda que las recetas no funcionan si no le pones corazón y un buen sazón ya este atolito comenzó a hervir y ahora lo voy a retirar y me voy a servir una taza de atol de piña calientito prepárenselo porque les aseguro que en sus hogares les encantará y así de delicioso me ha quedado este atol de piña 10 de 10